En Alhama de Murcia, a 31 de julio de 2020, siendo las 8 horas 43 minutos, se reúnen en la sala de plenos del ayuntamiento las personas que a continuación se indican en su condición de miembros del Tribunal Calificador de la Oposición Libre para proveer una plaza vacante en la plantilla de personal funcionario de este ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público para el año 2017. Y ello al objeto de proceder a la realización de casación de cabecera del tercer ejercicio de la fase de oposición celebrado el pasado 29 de julio. Nos reunimos Mariola López, Pedro Jesús Gómez y Sonia Bedetti para hacer este acto de casación. A continuación... Yo como secretaria del Tribunal, y habiendo quórum suficiente con los tres miembros que estamos aquí reunidos, la puntuación anónima que se obtuvo en este tercer ejercicio, con los códigos de los... solo se presentaron dos aspirantes, y los códigos fueron MEX212, con una puntuación de 7,5. Código 495ECB, con una puntuación de 14,5. Vamos a proceder a abrir los sobres ciegos que contienen la identidad de los aspirantes. Como hay aquí una aspirante, la podemos invitar a que abra, compruebe primero que los sobres están cerrados y que los abra. Están cerrados. Gracias. Código 495ECB, Ana Belén Rojo Cano. La casación entonces de los resultados ha quedado Miguel Ángel Redondo López con una puntuación de 7,5 y a Ana Belén Rojo Cánovas con una puntuación de 14,5. Le paso la palabra a la Presidenta para cerrar el acto. Próximamente se reunirá nuevamente el Tribunal para proceder a realizar la propuesta de adjudicación de la plaza al aspirante que mayor puntuación haya obtenido tras superar la totalidad de las pruebas previstas en la convocatoria. Y con esto se cierra el acto. Hasta el próximo aviso.